Ahí está grabando, cuando quieras tomar una foto le das aquí Chaca Mmm, por eso Y adiós del refresco Ya, espérate Ahí está grabando, grábalo y Y ahorita te digo Dale que está la grabación lista Colen se prepara para descender 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 Oye, como decía, ascender tú eres loco Está haciendo un grito No te arrodilles, estirate Inspira Eso Dale Baja, baja, baja Sin quitar los pies Sin quitar los pies Estás acabando el interior ¿Hasta la foto? ¿Ah? ¿Estás lanzando foto? Ah, no ¿Tú quieres lanzar la foto, ok? Voy para esa Claro Ahora sí, ahí va ¿No lo dejes pegar? No Ok, toma varias seguidas No, mi cámara la par Ok, ahora Fuerte aquí Dale Ahí no te voy a tomar fotos Se vuelve ridícula No, se pose, pose Mira el que es ahí Eso Ahora fíjate Ajá, fíjate Te bajas pelo más Baja un pelo más Baja 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 Estira las piernas Estirala para allá Estira las piernas allá Estirala Ahí Púntala Ok Cierra las piernas Jajaja Si lo que hace Ahora si yo hago esto Mira Te vas a pegar ese susto Baja Baja ¿Ya viste? Sí Hacer el freno Si, por eso que yo lo estaba jalando ahí Que era lo que hizo el gaito la otra vez conmigo Dale, todo comando, pues ¿Qué de ahí? ¿Cómo te enseñé el goling? Uno No Le tome una foto a eso, viste Lo stop Sí